Bueno, muy bien. Dante, ¿vos me necesitas ahí en la cocina? Ahí voy, en un segundito. Andy, voy con tu móvil en vivo, te vemos, te escuchamos, adelante. Sí, Leonardo. Vamos. Seguimos, seguimos en las calles de Córdoba. Estamos prácticamente al lado del Hospital de Niños y tenemos que hablar justamente del Hospital de Niños a la casa de Ronald McDonald, que está organizando un evento, el tercero consecutivo, que se va a realizar mañana viernes en la Sala Mayor de Ciudad de las Artes. Estamos hablando de noche de concierto. Le vamos a preguntar a la gerente en qué consiste esta noche de concierto que ya se está pensando, ya se está especulando cómo va a ser este viernes. La verdad que estamos muy expectantes. Sí, nos ha... La gente de Córdoba Cultura nos ha donado este evento que la verdad nos ha honrado con este evento. Va a participar la Orquesta Académica Juvenil del Teatro Libertador San Mancín, el violinista Leandro Luzzi y el directorio... Ay, 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 ay. Se nos interrumpió, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Exactamente. Las familias del interior que tienen hijos con tratamientos médicos en el Hospital de Niños y la misión de la casa es albergarlos en un clima de contención. Por eso que necesitamos mucho que nos acompañen en este evento. ¿Cuánto cuesta la entrada, Débora? Tenemos para platea baja, 100 pesos, y platea alta, 80 pesos. Así que la verdad que es compartir un momento muy agradable, con buena música, y de paso realizar una actividad solidaria, ¿no? ¿Cuántas familias hoy por hoy tienen aquí? La casa siempre está ocupada al 100%. Lamentablemente, tenemos lista de espera en el servicio social del hospital, que es quien realiza las derivaciones a la casa Ronald. Así que permanentemente, ni bien ingresa una familia, ingresa otra. Bien. Mañana, entonces, repetimos el horario. ¿Puede ser para que la gente que esté atenta allí quiera saber cómo tiene que hacer? Perfecto. Mañana, viernes, 27, 21 horas, en la sala mayor de la Ciudad de las Artes. Bien, a beneficio de la Casa Ronda Magno. Exactamente. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, desde aquí nos despedimos la garta. Seguimos recorriendo Córdoba. Gracias, Andy. Gracias, gracias. Hay que ir y colaborar. El trabajo que hace esta gente es fantástico. Allí van a, para el que no sabe, allí van a parar los chiquitos que están en tratamientos duros. Muy difíciles, que vienen de otras provincias, que no tienen dónde alojarse. Bueno, allí la familia y los chicos, la familia le hacen el aguante, los chicos están contenidos. Son todos chicos que tienen enfermedades muy difíciles. Muy difíciles. Muy difíciles. Bueno.